Esta cámara de videovigilancia muestra el preciso instante cuando se produce el accidente de tránsito el domingo por la mañana en la intersección del Girón José Olaya con la vía de evitamiento. Segundos antes del impacto, se puede observar a un trimóvil color rojo que se detiene porque el semáforo estaba en luz roja. Sin embargo, de manera intempestiva aparece un automóvil y al cruzar la roca calle impacta violentamente con el trimóvil provocando la muerte de Sandro Meléndez Amazofén. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, esta mañana sus familiares se mostraron indignados porque durante la audiencia se determinó que el conductor del automóvil afronte el proceso en libertad, ya que no se habría tomado en cuenta algunos aspectos de la investigación preliminar. Hoy se ha dado la audiencia por el fallecimiento de mi papá del día domingo, en el cual estuvieron como juez la magistrada Silvia Celis López, como fiscal Gloria Torres Díaz y como el abogado de la otra parte, el señor Guillermo Balandarián. Y a la persona a la que estamos acusando que generó el accidente, el señor Jean Charles Ruiz Aguilar. Lamentablemente se ha dado que él no va a llevar el proceso judicial dentro de la cárcel, sino que lo va a llevar en libertad. Lamentablemente es una tristeza, un dolor. He tratado de intervenir dentro del juicio porque hay mentiras que ha dado el abogado, pero no me permitieron hablar, no me permitieron intervenir, no me preguntaron nada. Y eso me causó mucha tristeza porque nosotros no hemos recibido nada, nosotros hemos realizado préstamos para asumir varios gastos. Dentro de todo esto, la jueza indicó que él va a llevar el proceso en liberación porque no hubo un informe vial, porque no hay testigos, porque no se presentó dentro del expediente o la carpeta o dentro del juicio que se dio hoy. Dijo que no hay testigos, no se argumenta nada, porque no hay cámaras de videovigilancia, no se han presentado el día de hoy nada de eso. Pero ustedes como familia lo han encontrado. Así es, nosotros inmediatamente dentro de todo eso nos hemos movido, hemos preguntado y todo eso y hemos encontrado el video en el que lamentablemente se observa que mi papá es una persona responsable. Y el confiado pasó el semáforo verde. Si yo veo un semáforo verde, hasta yo lo pasaría. Pero lamentablemente la imprudencia de la otra persona se ve en los videos con una excesiva velocidad pasa y el motocarrista estaba ahí al lado. Muchas personas me dicen de que debo conseguir al mejor abogado y el día de ayer acabo de enterrar a mi papá a las 4 de la tarde. Pero primero estaba en lucha para poder tener el cuerpo de mi papá que me entregaron el día lunes a las 7 de la noche, 6 de la tarde, que es otro proceso en el que estaba muy preocupada porque sentía que no lo iba a velar porque ya iba a pasar más de dos días. Ahora que yo me pongo a buscar al mejor abogado del mundo, poder elegir, hacer casting y todo eso, y que lamentablemente no se hayan presentado todos estos, si fue por causa del proceso que ha llevado la policía o el fiscal o el ministerio público, no lo sé, pero siento que no hay justicia. El dosaje tílico arrojó 0.97 en la que ha estado, más en lo permitido ha estado evidentemente en estado de ebriedad. Incluso también se dudó dentro del juicio de que eso fuera verdad.